What the fact? ¿Sabías que? La mayoría de las parejas tardan entre 6 y 8 citas para decidir si entrarán en una relación seria. 4 de cada 10 relaciones que empiecen como compañeros de trabajo acabará en matrimonio. La industria de las citas online genera solamente en Estados Unidos al año 1.8 millones de dólares. En Manhattan, al que ustedes no lo crean, existen personas que se dedican a buscarte pareja. Y estas cobran un salario inicial de 20 mil dólares. Excelente ese trabajo. Y si vamos a suponer que esta pareja fructifica y si esta pareja avanza al paso del matrimonio, esta persona se debe ganar un bono. Las parejas que cortarán generalmente lo hacen entre el mes 3 y el mes 5. En la Universidad de Pennsylvania hicieron un estudio que reveló que las personas decidimos si vamos a salir con una persona en los primeros 3 segundos que conocemos a la persona. Un estudio reveló que tienes más del doble de posibilidades de encontrar una pareja entre amigos o familiares que al ir a un bar. El 40% de los hombres se sienten inseguros en la primera cita. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.